En Miami Beach arrestaron hoy al rapero Travis Scott por intoxicación y conducta desordenada. La policía fue llamada a una marina tras una denuncia de disturbios en un yate. Vamos ahora con Ibel Lewis que tiene lo que dicen las autoridades. Hola, ¿qué tal? Pues ya la policía de Miami Beach confirmó que el rapero de hecho protagonizó un escándalo aquí afuera del muelle D, en esta marina localizada en el 300 Yalton Road en Miami Beach. Travis Scott fue detenido, pero salió de la cárcel tras pagar una fianza. El rapero Travis Scott, cuyo nombre legal es Jax Bermond Webster, fue arrestado esta madrugada y acusado de invadir una propiedad privada e intoxicación desordenada. Su fianza fue fijada en 650 dólares. El departamento de policía de Miami Beach confirmó que el incidente ocurrió un poco antes de la una de la madrugada. Los oficiales respondieron a una denuncia de personas peleando en un yate. La orden de arresto indica que una vez que llegaron los oficiales, vieron a Scott parado junto al muelle, gritándole a los ocupantes de la embarcación. El denunciante no quiso presentar cargos, pero pidió que el rapero saliera del barco. Las autoridades señalaron que mientras caminaba desde la embarcación hacia la salida, el acusado gritaba obscenidades a los ocupantes del yate. Finalmente, Scott salió del puerto en un vehículo, pero regresó cinco minutos después, evitando a los oficiales y dirigiéndose hacia el yate nuevamente gritando. Fue entonces que Travis Scott fue arrestado y más tarde admitió que había estado bebiendo alcohol. Esta no es la primera vez que el rapero acapara titulares por temas legales. En el 2021, Scott organizó un concierto en Houston en el cual 10 personas murieron, entre ellas una niña. Varias más resultaron heridas, en lo que las autoridades describieron como una avalancha causada por pánico. Un gran jurado de Texas determinó que Scott no enfrentaría cargos criminales por el incidente. Travis Scott es también conocido por la relación que tuvo con la influencer Kylie Jenner. Ambos comparten dos hijos. Y por ahora no está claro si Travis Scott deberá comparecer en corte por este incidente. El rapero está a ocho días de comenzar su gira en Europa, que comenzará en los Países Bajos. Es la información que les tengo desde Miami Beach. Les informó Yvette Lewis. Gracias.